La regaron el clásico propietarios Copa Bodega del fin del mundo. Más atrás lo viene haciendo en trambas. El número 3, Ampinister. Y por el 8, una pista larga carga. Lo viene haciendo el número 5. Aquí mando yo más abierta con el 7, Talented Girl. Desde el fondo lo viene haciendo el 6, Gengash. Descuentan las competidoras. Los últimos 120 metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo el 4, Yangeli que enseña el camino. En su busca la carga del 7, Talented Girl. Y por el 8, una pista. Corre el número 3, Ampinister. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Se va a imponer el número 4, Yanteli, granas ventajas sobre el 6, Gengash. Y cruzaron el disco. Y la victoria en el clásico propietarios listado fue para Echangel. Y bueno, Pablo, felicitaciones. Una buena carrera, te deja una gran impresión. Sí, la verdad que sí. Nosotros a la Llego le tenemos un buen concepto. Ella corrió muy buenas carreras. Siempre ha corrido contra los machos. La última carrera en La Plata corrió en el barrio. Corró muy mal. Pero bueno, en la semana ella demostró que andaba muy bien. Y le teníamos una fe enorme, ¿no? Y también se adaptó muy bien al Pasto. Sí, sí. Ella ganó debutando acá en el Pasto. Ganó muy bien. Y bueno, después corrió los otros clásicos acá en el Pasto. Pero siempre contra los machos. Y bueno, ahora demostró que ella contra la hembra es muy buena. Seguramente será animadora de las carreras rectas. La verdad que sí. La verdad que sí. Ellos la quieren para eso. Así que ella es muy buena. Así que va a andar muy bien. Felicitaciones y gracias. Gracias a vos. Así podemos escuchar las palabras de Pablo Carrizo Ginete. De la ganadora de Echangel. Y del clásico propietario listado diputado en San Isidro. Adiós. Gracias por ver el video.